Como están amigos de Corrientes del Tarde, los saluda este corresponsal Juan Pablo Peralta aquí en Casa Rosada, en este Día de las Mujeres, a las que obviamente saludamos en su lucha y hubo y va a haber varias actividades durante toda esta jornada. Una de ellas la encabezó el Presidente de la Nación aquí a unos metros en el Salón de las Mujeres del Bicentenario donde presentó e impulsó el programa Constructoras, con mujeres que se vayan incorporando a este gremio de la construcción. Juan dejó algunos retazos de su discurso que tuvieron que ver con, por ejemplo, dar algunas cifras, entre ellas las que tienen que ver con aquellas que surgió después de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Dijo que en un año bajó el 40% la tasa de mortalidad de mujeres por abortos. Un dato que, bueno, algunos dicen que no es así, que no cuestionan de dónde salió, si salió del INDEC y demás. Pero, bueno, son las cifras que ha arrojado oficialmente el titular del Poder Ejecutivo. A su vez habló de la unidad, ya que está esta interna que no parece terminar en el frente de todos. Dijo que la unidad no es un objetivo, pero es un buen método. Esto lo dijo después de las declaraciones de ayer de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, donde se hizo un homenaje a las abuelas, a Estela de Carlotto, y habló de este tema de decir cosas en off, barbaridades que después se niegan en esta guerra de off y algunos on que circulan por estas galerías que se utilizan a través de los medios para contestarse, para responderse, para agraverse, para atacarse. Todo con el fin electoral de cara a lo que van a ser y vienen siendo todas las elecciones que se van a ir dando en provincias y hasta que llegue la nacional allá por octubre. Así que el presidente no tiene otra actividad pública por el día de hoy, pero sí obviamente está al pendiente y al corriente de lo que va sucediendo en Rosario, ya con la llegada hoy, sí, de Aníbal Fernández, su ministro de Seguridad, y estas fuerzas federales que había prometido. Y hay que ver ahora qué efecto van a causar en esas mafias organizadas, como las denominan desde el gobierno, en el narcotráfico. Cariño para todos ustedes, para todos los que leen corrientes de tarde, desde aquí de Casa del Gobierno, Juan Pablo Peralta.